El angustiante proceso que atravesó Shakira junto a su hijo menor que produjo un lazo especial. De los dos hijos que Shakira tuvo con Gerard Piqué, con el que más relación o conexión posee, a pesar de amarlos por igual a ambos, es con Sacha Piqué, ya que con el pequeño, Shakira ha vivido una serie de situaciones que han afianzado enormemente el vínculo madre-hijo que poseen. El hijo menor de Gerard Piqué fue el embarazo más riesgoso de Shakira ya que en ese tiempo contrajo toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad de hecho bastante común pero el problema es que en las embarazadas puede acarrear un enorme riesgo del embarazo e inclusive de la propia vida ya que los efectos de la misma se incrementan enormemente. Es por este motivo que a las mujeres que transitan un embarazo se les prohíbe la ingesta de carnes como el jamón ya que estos alimentos son los más propensos a contagiar por vía estomacal dicha enfermedad. Afortunadamente acompañada por Gerard Piqué, Shakira tomó todos los recaudos necesarios para cuidar su salud y la del pequeño Sacha Piqué, que se encontraba en camino. Por este motivo, Shakira posee un vínculo especial con el menor de sus hijos, ya que a sus 38 años tuvo que lidiar con este tormentoso momento que puso en peligro su vida y la del pequeño. Actualmente su hijo es un sano pequeño que junto a su hermano Milán se encuentra despidiéndose de su padre, Gerard Piqué, para partir a comenzar dentro de muy pocos días su nueva vida junto a Shakira en Miami. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.